Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde vean o el horario que vean este video. Estamos con un corcita, tiene caído lo que es la máscara, después se la vamos a colocar bien. La sacaron cuando arreglaron el aire acondicionado y quedó suelta, no sé qué le habrán hecho, pero bueno. Vamos a meternos en lo que no nos corresponde, pero vamos a tratar de dejárselo firme a esta máscara. Sí, bueno, paso a contarles, estamos con el corcita este y quiero decirles, no quiero olvidarme, con Homero Garage vamos a hacer un vivo un sábado a la noche, no este, pero probablemente sea el próximo o el que viene. Voy a estar comunicándolo en la parte de comunidad para que lo vean. También vamos a hablar seguramente de alguna cosita técnica, de alguna cosita, de cosas de la vida, pasar algunos tips, una charla entre amigos. También tengo que pasarle la dirección de un muchacho de Lima que me ayudó muchísimo con el tema del encendido de la lancha mía. Me pasó unas direcciones, unos tips de mecánica para, como yo hago lo mío, no en la parte electrónica, pero sí en eso. Vos sabés que es un tipazo, tengo que pasar la dirección, nombre, apellido, teléfono, todo, todo, todo. Ahora vamos a buscar lo que es el nombre, apellido, y no tengo el nombre del negocio de él, pero vamos a pasar el teléfono. José Gutiérrez Valdés, de Lima. Está ahí atrás de la Gulf, salís de la 9, ¿no es cierto? Vas camino al Rosario, del lado de Buenos Aires al Rosario, en el caso mío del lado de Entre Ríos, ¿no es cierto? Todo lo hacía al lado de Buenos Aires, hago unos 15 kilómetros, hasta la Gulf, que está sobre mano izquierda, y ahí atrás de la Gulf está este muchacho. Excelente, excelente tipo, muy humilde, muy sencillo, muy... Me pasó de todo, la verdad que un capo. Un abrazo para él y muchísimas gracias por... Lo hago público, el agradecimiento, como le dije. Y ahí vamos a pasar el teléfono de él, para que se contacten en caso de que necesiten algo de náutica, porque es un capo, un capo y un tipo muy, muy sincero. Miren que para que me convenza a mí, con su sinceridad, tiene que caerme muy bien. Y el tipo este lo logró sin haberlo conocido. Che, bueno, vamos con lo mío. Bueno, corcita, no te entra la quinta, no te entra la marcha atrás, es algo muy sencillo. Vos tenés eso, ¿sí? A ver, adelantamos la cámara. Vos tenés eso, ¿sí? Yo cambié la reparación y otras cositas más. Esto lleva una trabita acá, a ver, ahí, pero está rota este, ¿sí? Es un pedacito, una aletita que va hasta este lado, ¿sí? Hasta ahí, traba y no se vuelve a desenroscar. Ahora, ¿cómo lo haces vos a esto? ¿Cómo regulás los cambios de la quinta o la marcha atrás que no te entra? Ahora, esto, acá atrás, va con una rosca, el cable va con una rosca, no sé si se alcanza a ver, bueno, ahí donde tiene ese taponcito acá, esto es una rosca, ahí va una rosca. ¡Epa! Ahí va una rosca, acá. Se alcanza a ver un poquito. Vos a esto le levantás la paletita esa que yo te digo que tiene, le levantás la paletita y lo girás para allá. A ver, tenés que agarrarlo y lo girás ahí. Entonces, lo detrabás a la mordaza que tiene adentro y lo corres, ¿ves cómo va? Mirá, va hacia atrás o hacia adelante. Ahora yo le voy a dar un poquito más de recorrido del que tenía y con una mano está medio complicado, ¿ves? Le damos así y esto se hace de a poquito, ¿sí? Lo ajustás hasta este lado, lo ajustás, ¿sí? Y después le pones la trabita. En este caso, ya te digo, tiene quebrada la trabita. ¿Ves que ahí dice LOCK? ¿Sí? LOCK. Quiere decir que está bloqueado con la trabita ahí. Le das hacia el otro lado, levantando la trabita le das hacia el otro lado y por supuesto, ¿qué es lo que hace? Destraba. Y esto se suelta. Vos lo que tenés que tener es un parámetro de esto como para saber cuánto le das de recorrido. Esto tiene un límite, por supuesto. O puede ir a la mitad, al medio, al fondo, bien hasta acá al fondo. Esto lo vas a tener que ir probando dos o tres veces hasta que le agarrás la mano a lo que es la... a lo que es el cambio. Pero no es algo... Esto lo puede hacer algún usuario, que es por eso simplemente que lo paso. El mecánico supongo que lo debe saber. Muchas veces no lo saben. Pero bueno, si no lo saben, bienvenido sea para ellos. Y es la forma de regular los cambios en un Corsa, en un Asile, todo eso que son con cables, digamos. Así que bueno, en este sábado ya he agradecido al amigo, colega mecánico náutico de Lima, Josecito, un placer haberlo conocido. Y bueno, y también ya les dije que vamos a hacer con Homero, vamos a hacer eso. Y listo. He cumplido. He cumplido con lo que he tenido que hacer. Que hacer, anunciarle esas cosas. Bueno, gente, espero que les haya servido este tip. Chau, chau. Ah, che, y suscríbanse, miren que esto, en fin, estamos para atrás con las suscripciones. Y no se enojen, pero no estoy contestando mensajes porque lamentablemente me han casado de eso, de Bolú. Así que no contesto más mensajes, muy por ahí algunos. Técnico, no le doy bolilla más a nadie. Espero sepan comprender y es la culpa de ustedes, no de todos, sino de los que me quisieron casar de boludo. Chau, chau.